Con una tremenda confesión, el esposo de Gretel Valdés aceptó su responsabilidad en un caso de fraude millonario. Y en este video te vamos a contar cómo es que él quiso aclarar su situación legal. No te puedes perder definitivamente este video. Apenas fue el día de ayer que se informaba que Leo Klerk, el esposo de la actriz Gretel Valdés, se encontraba encerrado en su natal suiza, ya que él había sido acusado de haber cometido fraude y lavado de dinero. El monto que se hablaba en esta noticia era de aproximadamente un millón de francos suizos, por lo que se comunicó que el también modelo estaría a disposición de las autoridades de su país, en espera de cumplir una presunta sentencia, la cual duraría 18 meses. Si de por si Gretel Valdés había comentado que no lo había visto durante 3 o 4 semanas, al parecer ahora esta espera se alarga muchísimo más. Pati Chapoy fue una de las primeras encargadas en dar toda esta información, y es por eso que ahora Leo Klerk escribió una carta, la cual está dirigida a ella, en la cual dio muchísimos detalles acerca de su situación. Además admitió que se encuentra resolviendo una situación jurídica derivada de un error, error que al parecer cometió hace algunos años, mismos que ahora está dispuesto a resarcir. En esta carta Leo Klerk mencionó, El día de hoy mi esposa y algunos amigos me hicieron llegar un fragmento de su programa, en la que hablan de un servidor y la estancia en mi país. Sobre ello quiero compartir con ustedes que en efecto me encuentro en Suiza, extrañando mucho a mi esposa. Estoy en casa cuidando a mi madre y en compañía de mis familiares. Estas últimas semanas han sido muy difíciles para mí. Entre la enfermedad de mi madre y al no tener cerca a mi esposa, el tiempo transcurre más lento. Ok, primero que nada Leo admite que está en Suiza, pero algo que llama demasiado la atención es que dice que está en su casa. Probablemente esto sea cierto, ya que si estuviera encerrado, no creo que le hubieran dado la oportunidad de escribir una carta a un programa de televisión. Después en este comunicado, el esposo de Gretel Valdés, admitió su responsabilidad en el caso, en el cual contó con la complicidad de su expareja. Y en este también expresó su arrepentimiento diciendo, Hace casi 10 años, a mis 29 años, cometí un error, del cual me arrepiento hasta el día de hoy. Un error que admití públicamente y que tuvo una sanción pública. Error sobre el cual no pararé hasta resarcir a la sociedad de mi país cualquier daño que le haya causado directa o indirectamente. Actualmente me encuentro en Suiza, ateniendo mi situación jurídica. Esto con total libertad de movimiento. Trabajo para una importante empresa de relojes, a quien le agradezco haberme dado una segunda oportunidad y confiar en mí, en mis capacidades profesionales y gerenciales. Toda persona es digna de segundas oportunidades y yo estoy agradecido por ello, pues me ha permitido demostrar con creces mi disposición para retribuir los daños causados y compensar a quienes lastimé con mis actos. Aclarando que en estos momentos no se encuentra detenido, también dejó ver que este proceso legal todavía continúa, por lo cual se tiene que mantener en espera de la resolución que den las autoridades. En esta carta Leo continuó diciendo, En cuanto a lo personal, no puedo siquiera imaginar una segunda oportunidad para mí y mi matrimonio. Cuando supe que ella era la mujer de mi vida, hablé con la verdad sobre mi error, porque hacerlo era parte de la nueva etapa de mi vida y el amor, la bondad y la generosidad con que hoy mi compañera correspondió a mi sinceridad. Me alientan e inspiran a dar lo mejor de mí todos los días. En esta carta también Leo se dirigió a Santino, el hijo del pato Borghetti, el cual procreó junto a Gretel Valdés. Sobre esto Leo mencionó, Aquí hago una pausa para disculparme con él y con su papá. Jamás quise que esto sucediera así. Leo también se refirió a que quiere dejar esta situación en el pasado, ya que tampoco desea que su imagen se vea perjudicada en México. Además, al final de su carta, explicó el por qué su nombre no aparece en los titulares de Suiza, ya que al ser una noticia tan grande, muchas personas estaban esperando que la prensa de aquel país hiciera demasiadas noticias al respecto. Y sobre esto Leo mencionó, Posdata en Suiza existe, la presunción de identidad, por eso mi nombre no aparece en los artículos, la prensa por ley no puede publicarlos, aunque ingresen a las audiencias públicas en México. Mi segunda patria, No quiero hacer suposiciones, soy yo y la historia es esta. Estoy segura que esta nota va para largo. Y en cuanto salgan más detalles al respecto, yo con mucho gusto te hago un nuevo video. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de que Leo Clark le haya escrito una carta a Patti Chapoy explicando su situación? ¿Crees que en algún momento Greta el Valdés salga a decir algo? O mejor esperará a que pase todo este problema. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones que están aquí abajito. Si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Es súper fácil. Y lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravillosísimo día y un excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.